Hay diferentes niveles de desarrollo en este aspecto. Por ejemplo, los informes anuales que hace la Comisión sobre una serie de indicadores a ver cómo están los distintos países, uno de ellos es el grado de digitalización y de interiorización y uso de las tecnologías digitales que hacen las pymes. En el caso español estamos por debajo de la media. En el caso de la formación de las capacidades, las skills, también estamos de manera casi sistemática por debajo de la media. Bueno, pues estos son aspectos en los que claramente hay que mejorar.